Miren, no han acudido de manera personal con sus servidoras, si ellos acuden los atiendo personalmente y veo de qué se trata y reviso personalmente la averiguación previa para ver si efectivamente se trata de un delito o pudiera haber otro tipo de circunstancia, porque lo que es un fraude, lo que es un fraude, un asunto mercantil hay una línea muy delgadita. No, pues la revisamos personalmente y si hay diligencias pendientes las trabajamos.